¿Cuánto tiempo estará contractualmente ligado al equipo? No, no, no me costó llegar ni nada, como te dije, que se dio la oportunidad, tratamos de avanzar lo más rápido posible, porque yo me tenía que desligar del club donde estaba en el país, por eso se demoró un poco todo, pero bueno, y el contrato son de, bueno, dos torneos, ¿no? Un año. Un año. Un año. A ver, ¿viene activo entonces? Es decir que físicamente pierde Rauri y llega en buenas condiciones para el Deportivo FAS. Sí, sí, llego bien y todo, seguramente ahora, bueno, también depende del cuerpo técnico, ¿no? Recién llego al país, no sé cómo será el tema de la adaptación y todo eso, eso ya lo verán ellos, pero yo, bueno, yo ya estoy acá.